La verdad para las limitantes con la que inició, habla de un trabajo de Juan Carlos Estrada, es un trabajo de muy arduo, un trabajo de mucha gestión para atraer recursos cuando no estaban presupuestados, cuando no los tenía. Con estos recursos se ve la aplicación en las obras más necesarias que requiere el pueblo de Choice, un año de muchas obras, de muchas realizaciones y creo que es el principio, como él mismo lo dice, de muchas obras más que vienen para los próximos dos años. Enhorabuena, mis felicitaciones a Juan Carlos, a todo su gran equipo, a su esposa, que hizo una gran tarea también, que está haciendo una gran tarea en el DIF y muchas felicidades para todos.